muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio de combates de gimnasio en esta ocasión es tenemos a nuestro líder de gimnasio de tipo normal alucard contra el retador paquito resulta que como alucard pues tiene simplemente su copia de sol y luna y yo el sol y luna lo tengo en inglés pues paquito me envió el combate que él si tiene el ultra sol ultra luna por lo tanto no podemos tener aquí en español es por eso que no estamos viendo el combate perdón no lo vamos a ver desde la perspectiva de nuestro líder sino en esta ocasión desde el retadores pero pues que no vaya a haber ningún ningún inconveniente la verdad yo no le va ningún inconveniente porque si no pues lo estaría no le estaría subiendo en fin vemos a paco un retador bastante interesante un equipo muy muy fuerte contra alucard que vamos a ver qué tal se desenvuelve este pijín pijín comencemos el combate entonces nuestro líder de gimnasio alucard de tipo normal es desafiado por el retador paco paco comienza con brilón un comienzo muy muy agresivo sobre todo que abrir los ultra puños de brilón son de mucho respeto mientras el líder de gimnasio alucard comienza con luponi esa mega luponi que es atroz atroz me imagino que me galoponi va a comenzar con la sorpresa para quitarle sobre todo esa fastidiosa banda focus a brilón efectivamente comienza con sorpresa me galoponi le hace muchísimo muchísimo daño hace brilón aún así brilón le puede volver el favor decide derecon retirar a su megaloponi sacar a de a ese beware que para aguantar muy bien por la parte física abrilón efectivamente se había ido con un trapuño el daño que le hace es atroz a pesar de las grandes defensas de beware y de la habilidad que tiene paco respeta mucho a ese beware guarda su brilón y sale sale arcana y nada recibir el puño de beware recordemos que la habilidad de beware le aumenta duplica el daño recibió los ataques de tipo fuego alucard está muy más que consciente de esto y guarda su beware para que salga mac pato el mote de ese por y con zeta arcana y entonces tranquilamente se había ido con un envite digno que el daño que recibe por y con zeta es atroz obviamente arcana y va a ser más rápido y aparte sacó una velocidad extrema para asegurar la caída de ese por y con zeta por y con zeta cae entonces a manos de arcana y sale de nuevo megaloponi que sí que le puede pegar muy muy duro a ese arcana y vamos a ver qué hace paco paco decide dejar a arcana para que reciba la sorpresa de megaloponi megaloponi le activa la valla a seguir a ese arcana y para tener un poquito más de sustain muy buena valla aparece arcana y retro signo para hacer nada naturalmente por esa sorpresa megaloponi no se van a decirse con una velocidad extrema ni nada si no logra aguantar la retribución de ese megaloponi es muy atroz y arcana en cae dejando a ambos contrincantes con cinco pokemon sale brilón de nuevo contra esa megaloponi alucard dice megaloponi no se va enfrentar a ese brilón se va enfrentar este beware que aún así ha recibido mucho daño brilón se va de nuevo con un ultrapuño ya beware tienen menos de la mitad de navidad decide paco guardar hace brilón brilón tiene que ser específicamente para esa megaloponi sale silveon para recibir el golpe de beware unas excelentes predicciones de paco la verdad muy buenas predicciones de paco la verdad la verdad le ha cambiado porque es exacto por ejemplo le cambió justo al puño de drenaje el silveon limpio 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 clear la verdad de ese paco como está jugando contra de record contra alucard que va a sacar a las que va a recibir de lleno ese voz a ron recibe muchísimo años a ron ya que silvon tiene esa vida será aquí para hacer muchísimo daño silvon se va con un voz a ron se dio malca del daño que está reciente son los lax es atroce por la sin embargo se come su valla la valla y go para recuperar la mitad de su vida y se va con un reciclaje bastante fastidioso es enorme la verdad pero alucard no quiere ser su medalla tan fácilmente silvon sí que es para menos un voz a ron no la tregua recibe muchísimo año ese snorlax se come su baja ya de nuevo y está muy muy fastidioso no la se come entonces la valla y go de nuevo usa una retribución que le va a hacer muchísimo daño a silvio no logra aguantarla ya que el crítico que acaba de meter al lugar le puede dar mucho la partida madre mía la suerte que tuvo alucard aquí en estos momentos pero sale blasto y es que tiene acceso también a esa esfera oral más su mega evolución que le da un bono muy muy alto alucard lo sabe decide guardar a su snorlax fastidioso para cambiar por smirgol que puede fastidiar bastante con su espora blasto y su proceso de mega evolución mega blasto y que le puede hacer muchísimo daño blasto y se efectivamente se va con una esfera oral no hay que pensárselo dos veces smirgol la recibe de lleno y la agúma y ganas pero oral crítica el mega blasto y es con su habilidad y todo el daño me dice hacer atroz smirgol simplemente la logra aguantar por su banda focus siendo más rápido naturalmente que es mega blasto y se vacunas por aquí puede fastidiar bastante bastante blasto y se está dormido será que de recordes y sacrificar entonces a su smirgol vamos a ver si smirgol logra hacer otras cositas poner trampas rocas para que los cambios de de paco no sean tan gratuitos la estoy sigue dormido por lo tanto se puede venir la la que juega con última palabra y una excelente opción sobre todo para que ese blasto y no empiece a fastidiar tanto al equipo de alucard y el gol vuelve a alucard aunque ese puntico ya lo mejor lo puedo usar para sacrificarlo más adelante y sale suelo uy la estoy se despertó se va con un hilo pulso que suelo lo hago oh my god lo confunde en el primer en el primer intento al suelo que hará decide paco guardar a ese mega blasto es que está con ese menos un ataque en ataque especial para que visar sea el que reciba el próximo ataque de ese de ese suelo recibe año por parte de las trampas rocas suelo está confuso no ataques a con un estruendo bombas y el daño que recibe visar oh my god atroz 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 alucard decir retirar a suelo del combate no es el momento de que caiga y sale alucard que poby alucard si debe ser visar se va con un golpe bajo y a lo mejor la espora de uy si el mírgol es más rápido que este visar y logra dormir lo recordemos que el blasto ya se había despertado por eso el cielo estaba confundido y muy tocado pizar está dormido asegura siquiera este turno creo que la espora asegura este turno no sé o creo que es simplemente el cosa alucard decir retirar más mi gol del combate para que salga te huy y aquí está en una posición perfecta es en ese beware y huy decide paco guardar a su visar dormido para sacar de nuevo a blasto y blasto es que le pasa muchísimo año a ter alucard lo sabe sin guardar a su beware y sale smirgol decide sacrificar a smirgol en este momento es el momento del sacrificio recibe en la esfera una de las tres de lleno entonces es migo a la mano de ese mega blasto y se está muy muy interesante se combate en ninguno de los dos crecer y sale suelo o al combate que puede hacerle muy buen daño hacia blasto y es para el suelo efectivamente suelo se va con esas estruendos bombas que el daño que las a blasto es en muy brutal la blasto y le devuelve el pósito con la espera oral tumbando a ese suelo excelente excelente combate el que estamos teniendo en estos momentos alucard saca de nuevo a su nega y que con sorpresa y aún así sus daños puede hacer muchísimo 3 porque le quedan a alucard y 4 le quedan a paco paco decide guardar a lugar efectivamente no quiere su relación es el momento de que caiga y salen dicha a recibir la sorpresa ese megalo puni recibe daño por parte de las trampas rocas y megalo pues había ido con una retribución previendo el cambio muy buena opción visar cae a manos de megalo puni dejando a ambos contrincantes con 3 porque me sale bril o bril aunque no tienen guardadito paco simplemente para megalo puni vamos a ver si alucard decide guardarlo alucard efectivamente no quiere sacrificar a su megalo puni gratis tiene a ese lugar para recibir a ese a ese bril hombre y lo sacó un trapuño de hace muchos años no creo que para aguantar el perfume o un tenido una berrín no me lo puedo creer no me lo creo que era una valla para vaya para el 7 o una sorpresa muy muy grande la sorpresa tan grande que paco ni siquiera lo quiere dejar a ese briloma y sale tondurus todos los que reciben muchísimo daño por parte de las trampas rocas y te se había ido con un puño de arenaje parece que no previo ese tipo de cambio y un excelente cambio la verdad por la de paco esos cambios que está haciendo paco son las predicciones impresionantes tondurus pierde vida por parte de ese puño de arenaje alucard decide retirar a test del combate ese beware sólo está para abrirlo y sale entonces snorlax a recibir el movimiento zeta de tipo lucha de tondurus totem me imagino que es el de la onda certera obviamente aparte de movimientos etan la verdad no creo que no la lo aguante con el ataque especial que tiene tan aprecio vamos a ver si va a juntar o así como un maigán no aguantó lo aguantó no me lo puedo creer que lo haya aguantado lo aguanta con poquita vida pero el movimiento zeta se desperdició a tondurus para asegurar su turnito va con un psíquico que no va a tener como aguantar ese pobre snorlax pero muy buenos snorlax como aguantó lástima que no hubiera tenido la verde o sino si se lo hubiera aliado muchísimo sale mía califa ahora sí sea lo que sea tan dulce es más lento mía califa se va con las retribuciones para acabar con la vida de ese tondurus totem logra acabar con eso y es de combate muchachos se va a dos contra dos sale brilón what 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 brilón que recibe año por parte de las trampas rocas me imagino que hubiera lugar decide guardar definitivamente su megalo puni y sale beware a menos que le metan un crítico la victoria puede estar bastante marcada para lucar estos momentos brilón se va con un ultrapuño la aguanta impresionantemente bien ese beware se puede ir con un puño de renaje sin ningún problema ya que blast y lo aguanta muy bien digo la que no lo va a contar también 3 años por parte de las trampas rocas a lugar decir no me lo creo 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 cómo va a terminar este combate esto está muy muy brutal sea obviamente esa lo publica con la retribución y va a salir el último pokemon de paco ese brilón sólo contra el mundo con sus menos de la mitad de la vida ya que perdió por estas últimas trampas rocas que hará alucard decide retirar a su megalo puni no tiene absolutamente ninguna otra opción va a recibir con el pecho ese ultra puño de brilón what se la jugó perfecto aquí para que no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer lo puedo creer la que se haya jugado aquí paco paco entonces se va con un ultra puño beware no logra aguantar no está dormido vamos a ver si logra aguantar esto no está puño holy moly pirilón se va con un recurrente o no quiere desgastar su ultra puños le pega uno le pega dos veces las tres veces y me voy a dar calla manos de brilón vamos a ver entonces qué hará esa no puni holy moly matista de infarto si ese brilón la hace bien se la gana ya califa se va naturalmente con una sorpresa no se la quiere asegurar no le queda seis punticos de vida de brilón no me lo puedo creer tanto que pudo y la última predicción de paco estuvo limpia limpia espectacular esa espora que le hizo a ese beware 1a la verdad felicidades a paco este combate esa medalla la tiene mil veces más que merecía esa predicción que le hizo al cambio a alucard lo hizo también bastante predecible no alucard con ese cambio siempre frente a abril o un paco aprovechó eso y le dio la victoria tremendo pedazo de combate la verdad y felices felicidades a paco y felicidades alucard por darnos este pedazo de combatado la verdad un duelo de titanes y paco se lleva a la media de verdad muy muy merecida felicidades ya saben chicos si les gustó este pedazo de vídeo legendario del insuculento nutritivo rico y no me gusta y si no se han suscrito al canal y quieren estar pendiente de todo el resto de contenido perdón bienvenidos sean eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo chau chau hasta luego